Bien, hoy día vamos a hablar, chicos, del verbo y de algunos accidentes gramaticales que presenta el verbo, ¿no? Dice aquí, el verbo es la categoría gramatical que expresa acción, que expresa estado, existencia o sentimiento e indica generalmente el tiempo y la persona, ¿no? El tiempo, ya lo sabes. Tiempo, pasado, presente, futuro, ¿no? Son los tres tiempos que se presentan en cuestión al verbo. Y aquí vamos a ver algunos accidentes gramaticales. ¿Ya? Listo. Tenemos aquí que el verbo se puede presentar de dos formas, de la forma simple y de la forma compuesta. De la forma simple es cuando hay solamente un verbo conjugado. Por ejemplo, aquí, luché, ¿no? Está en pasado y solo es un verbo, nada más. Y la forma compuesta es cuando se presenta. El verbo auxiliar haber más un participio. ¿Cuándo es el participio? Lo tienes aquí, mira. Cuando termina en ado, en ido, en to, so, cho. Cuando los verbos terminan en ado, ido, to, so, cho, están en participio. Entonces, repito, en la forma compuesta tenemos el verbo auxiliar haber más un verbo en participio. Ejemplo aquí, he luchado. Tengo el verbo haber, he, y el participio luchado. Acá ven ado. Entonces, forma simple, un solo verbo conjugado. Forma compuesta, el verbo auxiliar haber más un verbo en participio. Luego tenemos las llamadas conjugaciones. Se dividen así. Primera conjugación, verbos terminados en ar. Todos los verbos terminados en ar, como bailar, están en primera conjugación. Segunda conjugación, verbos terminados en ir, en er, perdón. Por ejemplo, comer. Tercera conjugación, verbos terminados en ir. Por ejemplo, subir. ¿Listo? Entonces, repito, hay una conjugación de los verbos y se dividen así en primera, segunda y tercera conjugación. Ahora, estos verbos que terminan en ar, er, ir, se les denomina infinitivo. Y ahora vamos a entrar aquí, al último cuadrito, donde están las formas no personales del verbo o también llamados verboides. Ya, en algunos libros lo van a encontrar como verboides. Las formas no personales del verbo son tres. Infinitivo, gerundo y participio. ¿Cuándo son en infinitivo? En gerundio, cuando terminan en ar, er, ir. Por ejemplo, salir, leer, cantar. Ir, er, ar. En gerundio, cuando terminan en ando, endo. Ejemplo, comiendo, creyendo, cantando. Ando, endo, se encuentran en gerundio. Y en participio, ado, ido, to, so, cho. Por ejemplo, aquí, viajado, salido, dicho, visto, son verbos que están en participio. ¿Listo, chicos? Esto hay que tener claro. ¿Ya? Infinitivo, terminan en ar, er, ir. Gerundio, ando, endo. Participio, ado, ido, to, so, cho. Primera conjugación, verbos terminados en ar. Segunda conjugación, verbos terminados en er. Tercera conjugación, verbos terminados en ir. Forma simple, un solo verbo conjugado. Forma compuesta, la unión del verbo auxiliar a ver, más un verbo en participio. Ahora vamos al libro. Ahora vamos al libro, chicos. Página 155. Página 155. Ok, todos nos ubicamos allí. Página 155. Ok, vamos aquí. Ya, mis. Ya dice, en la número uno. Subraya, subraya el verbo en cada oración. Luego indica si es simple o es compuesto. Ya sabes, simple, un solo verbo, compuesto, el verbo auxiliar a ver, más un verbo en participio. A ver, entonces vamos aquí. Vamos primero a identificar los verbos. A ver, en la primera. ¿Cuánto he comido hoy? ¿Cuál es el verbo? He comido. He comido. Muy bien, ahí subrayen. Ya, yo lo estoy resaltando. Ustedes allí subrayen. He comido. Mi familia y yo salimos a las 7 de la casa. ¿Cuál es el verbo? Salimos. Salimos. Ajá. Siguiente. Salimos. Ha sido una buena experiencia ir de campamento. ¿Cuál es el verbo? Experiencia. Ha sido. Ha sido, ¿no? Experiencia, experiencia es un sustantivo, ¿ah? Experiencia es un sustantivo. Ha sido, ¿no? Ha sido. Siguiente. Ese perro ladraba a los ladrones. Ladraba. 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 Ajá. Yo he viajado mucho. Viajado. Viajado. He viajado. He viajado. Por ahí lo escuché. Alberto cocina muy bien. Cocina. 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 Listo. Cocina. Ya está. Entonces, tenemos aquí. He comido. Salimos. Ha sido. Ladraba. He viajado. Y cocina. Ahora, hay que identificar si es simple o compuesto. El primero es, dilo. Compuesto. Compuesto. Perfecto. Tengo el verbo haber, e, más un participio, ido. Salimos. Simple. Simple. Ajá. Es. Ha sido. Compuesto. 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 La draba. Simple. Ajá. He viajado. Compuesto. Compuesto. Cocina. Simple. Simple. Listo. Misa, estaba una vez compuesto y yo simple. Ya está. Muy bien. Compuesto, simple. Compuesto, simple. Compuesto, simple. Muy bien, en ese orden está. Completen, subrayen también, que es lo que tengo que observar cuando me envíen. Yes, Miss. Yes, Miss. Listo. Ok. Seguimos entonces con la número dos. Número dos, dice, subraya las formas verbales del texto y clasifícalas. A ver, les voy a dar un minuto para que me subrayen todos los verbos que encuentran. Y luego voy a preguntar a cualquiera. Todavía no enciendan audios, yo les voy a preguntar. Les voy a dar un minuto para que ustedes identifiquen todos los verbos en este pequeño texto. En mi barrio han organizado un concurso de disfraces. Me he informado de los requisitos y me he apuntado. Mi madre me hará el traje y mi hermana me maquillará. Me han sugerido usar un disfraz de caballero medieval. Seguro que me divertiré mucho. A ver, identifica todos los verbos primero. En el texto, subraya todos los verbos. Un minuto. Yo voy a preguntar a cualquiera. ¿Listo? 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 ¿Listo, Miss? Ok. A ver, te voy a preguntar. ¿Listo, Miss? ¿Listo, Miss? ¿Listo, Miss? ¿Listo, Miss? Ok. A ver, Castillo, Valencia, César. ¿Puedes encender tu audio? ¿César? Sí, Miss. Ya. Dime cuáles son los verbos. ¿Han organizado? ¿Han organizado? He informado. He informado. ¿Cuál más? Han sugerido. Ah. No te escuché muy bien. ¿Podrías repetirlo? Han organizado. He informado. He apuntado. Han sugerido. Me divertiré. Divertiré es el verbo. Ya. ¿Listo? Gracias, César. A ver, siguiente. A ver, voy a preguntar. Está Ramón. Ramón. Salas Josep. ¿Está Ramón? No, no está. A ver. Flores Saavedra Ángela. Flores Saavedra. No está. Chillos Bautista. Ahí está. Chillos Bautista. Dime, ¿hay más verbos en este texto? Chillos Bautista, Carlos. ¿Puedes encender tu audio? Chillos. Bautista, ¿qué es lo que hablas? Ok. ¿Puedes encender tu audio? No hay. A ver, chicos. Yo estoy preguntando ya. Si no hay respuesta, igual ya estoy tomando nota. A ver. Cerna, Castillo, Eddy. Cerna, Castillo. ¿Qué otros verbos has encontrado o ya no hay? Cerna, Castillo. No, no hay mis. Ya no hay. No hay. Ok. A ver, hoy voy a volver a preguntar. A ver, Michelle, ¿hay más verbos? Maquillará. Maquillará. Hará el traje. Hará es el verbo, hará. ¿Has encontrado otro? Usar. ¿Cuál? Usar. 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 Ya. Listo. Ya está. ¿Hay más? Ya no hay más. Ya no hay más. Listo. Muy bien, chicos. Ya no hay, ¿no? Han organizado, he informado, he apuntado, hará, maquillará. Y ojo aquí, y ojo aquí, chicos, ojo aquí, esto es todo una construcción. Han sugerido usar, es todo, ¿ya? Acá estaba también usar. Y el otro es divertiré. Ya está. Ya está. Ya está. A ver, entonces vamos a clasificar, por favor, hay que clasificar en simples y las compuestas. Simples y compuestas. A ver, Raymond, ¿tienes las formas simples? Las formas simples son hará, maquillará, maquillará y divertiré. 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 Hará, maquillará, divertiré. A ver, un ratito. Ok, está bien. Formas compuestas. A ver, flores, viera y arixa. Formas compuestas. He informado. La primera, ¿en orden? Han organizado. He informado. Ajá. He apuntado. Han sugerido. Está bien. Han sugerido. Ya está. Han organizado. He informado. He apuntado. Han sugerido. Usar. Aunque aquí entra otro tipo de caso, pero lo vamos a dejar allí. Ya, lo vamos a dejar allí. Han sugerido usar. Ya está. ¿Listo? Completen allí, chicos, el cuadro. ¿Listo, Miss? Listo. La pregunta tres, chicos. ¿Puedo dejar tiempo? Sí, sí, no lo voy a mover todavía. A ver. Les decía que para la pregunta tres va a quedar como tarea. La pregunta tres va quedando como tarea. Porque tienen que redactar un texto utilizando las formas verbales que han identificado en el ejercicio dos. ¿Ya? Entonces, la pregunta tres va quedando como tarea, por el momento. ¿Ya? Con las palabras de la segunda. Ajá. Con estos verbos, ¿no? Con estos verbos. Hagan tener que creer. Ahora. Hay siete. A ver, chicos. Apagamos el micrófono. ¿Con todos o con uno, Miss? A ver, a ver. Eso quiero explicar. A ver. Aquí hay siete verbos. Yo creo que pueden trabajar con cuatro, entre cuatro y cinco, ¿ya? Cuatro y cinco verbos para poder redactar un pequeño texto. Ya, ustedes elijan, ustedes elijan de estos siete, de estos siete, ustedes elijan cuatro o cinco. ¿Ya? Miss. ¿Sí? Le quería decirte, porque ahorita solamente no lo haríamos rápido, porque acá puede ser, en mi pie está tan organizado. A ver, Benjamín, Benjamín, lo que pasa es que allí cada uno tiene que redactar. Cada uno tiene que redactar, por eso está quedando como tarea, y luego ya yo lo voy a revisar, cómo han redactado y los verbos que van a utilizar. Esto es personal, es una redacción personal. ¿Listo? Por eso lo estamos dejando como tarea. Información, así puedo cambiar por informado también. ¿Perdón? Tiene que, Miss, tiene que ser la misma palabra que está ahí. El mismo, los mismos. Verbos. Verbos. Tú puedes escribir sobre otro tema, ¿no? Pero de estos siete verbos, tú elige cuatro o cinco para redactar tu texto. Yo pienso que pueden utilizar cuatro o cinco. Ahora, si vas a usar todos, bueno, utiliza todo. Pero yo les doy la opción de que solamente utilicen cuatro o cinco. ¿Ya? Listo. Continuamos entonces con la siguiente página, 156. Pregunta cuatro. Dice, lee las notitas escritas por Alejandro y combínalas. Debes obtener una nueva notita con formas verbales compuestas. A ver, en Alejandro dice, bueno, son dos notitas de Alejandro, ¿no? Alejandro dice, ha llamado el primo Jesús, ya ha comprado las entradas. Alejandro dice, ha llamado el primo Jesús, ya tiene las entradas. Mis, uno, ¿puedo decirlo? A ver. Uno es este, uno es compuesto y el otro es simple, simples. Ya, a ver, tenemos aquí, muy bien, a ver, un ratito, vamos a resaltar. Tenemos aquí ha llamado y tenemos ha comprado, ¿no? Y tenemos aquí igual, ha llamado y tenemos aquí tiene, ¿no? Ha llamado compuesto, ha comprado compuesto, ha llamado compuesto, tiene simple. Ahora dice que hay que combinarlo, que yo allí veo que no está tan complicado, ¿ah? A ver, empieza con Alejandro, ¿no? Dos puntos. Dos, a ver, ¿cómo empezaría allí? En los dos dicen lo mismo, ¿no? Ha llamado el primo Jesús, ha llamado el primo Jesús. Yo pienso que hay uno. Mis, mis, mis. Ha llamado el primo Jesús. Mis. No, ha llamado. Pero al último cambia, mis, al último. Ha comprado y tiene las entradas. Sí, la primera parte iría igual, entonces. Sí, sí, la primera, sí. Mis, no, mis. Ya, ha llamado el primo Jesús. Mis, hay una diferencia. A comprar. Ha comprado. Ha comprado tienen las entradas, mis. Ha comprado. Hay una diferencia ahí, mis. A ver, ¿cómo sería uniendo las dos? ¿Cómo sería? Va a ir a comprar las entradas. Ha comprado y tiene. Ha comprado y ya tiene las entradas. Ya ha comprado. Y ya tiene las entradas. Y ya tiene las entradas. Eso lo ha dicho el papi Ricky, Benjamín. Ah, ya vi, ¿no? Ya. Ya está. Listo. Así debe quedar. Bueno, se mueve aquí, pero así debe quedar. Listo. Mis, un ratito, mis. Por favor. Me dejó un tiempo. Sí, todavía no lo he borrado. Ahí está. Mis, quería decirle algo. Sí. Mi papá me hizo un chiste, mis. Ok. Hay que seguir en el tema, Benjamín. No te distraigas. ¿Ya? A ver, listo. Ya está. Seguimos con la siguiente, número cinco. A ver, dice. Clasifica las formas verbales marcadas del texto según su conjugación. Bueno, tenemos aquí los verbos que están en negrita, ¿no? Y tenemos que clasificarlas en primera conjugación, segunda conjugación, tercera conjugación. Recuerda que en la primera conjugación son verbos terminados en... Ar, lo voy a poner en otro color para que lo noten. Ar, hoy. A ver, un ratito. Ya. Primera conjugación, ar. Segunda conjugación, er. Y tercera conjugación, ir. ¿Listo? Ar, er, ir. Primera conjugación, segunda conjugación y tercera conjugación. Entonces, hay que ver de qué verbos se han conjugado los verbos que nos están presentando aquí y clasificarlas según la conjugación. A ver. Empezamos aquí con el primero. ¿Les podría ayudar? Sí, voy a hacer la primera. Escuchen. Miren aquí. Por ejemplo, tengo aquí el verbo vivía. Vivía se ha derivado del verbo vivir. No es cierto. Acá ven ir, es primera, segunda o tercera. Tercera. Tercera conjugación. Tercera. Entonces, vamos a poner vivía. ¿Y la duda con ser vivía o vivir? Vivía. No, vivía. La mano. Llamar. Ya. Ahora, si quieren allí agregar para que no se olviden, no, pongan así. Vivía y pongan allí vivir. ¿No? Así, para que no se confundan. Vivir. Ya está. Vivía, entre paréntesis, vivir. Ya. Ya. A ver, voluntarios, levanten la mano, ¿ya? Para el siguiente verbo. Benjamín, dime el segundo verbo. Es primera conjugación, llamar. Ya, llamaba viene de... Llamar, de la primera conjugación. Muy bien. Entonces, llamaba, de la primera conjugación, llamar. Ya está. Siguiente. Flores, viera. Mis, es la segunda conjugación, poder. Ah, a ver, a ver. No, estamos aquí con los verbos que están resaltados, ¿ah? Quedaba es el verbo. Puedes, mis, puedes, se cambia poder. No, 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 a ver. ¿Quién está? Yarixa, escúchame. Vamos a ir en orden. Estamos con el verbo quedaba. Quedar. Ah, ya. ¿Dónde va? En la primera. Primera. Muy bien. Entonces, tengo aquí quedaba, del verbo quedar. Listo. Vamos con la siguiente. A ver, verbo. A ver. Oh, sí, allá. Tenemos aquí igual los dos. A ver, Milan. ¿Dónde está aquí? A ver, ¿cuáles son los verbos? Sí. Sí. Milan. Milan. Chicos, apaguen el micrófono. Solo debo escuchar a Milan. Milan. A la una. ¿Dónde lo ubico, Milan? Segunda conjugación. Segunda conjugación. Ya, te escucho bastante lejos, Milan. Problemas de tu audio. Ya, tengo aquí habría sido. ¿Qué tengo aquí, chicos? Tengo el verbo haber más el verbo ser. Ojo, aquí hay dos, ¿ah? Tengo el verbo haber y el verbo ser. Sido deriva del verbo ser. Por lo tanto, los dos van en la segunda conjugación. Ya, haber y ser. A ver, para el siguiente. Yarif. Sí, mis. Dime, el verbo puedes. Va en segunda conjugación. Ya, ¿por qué? Porque poder. Poder. Viene del verbo poder. Listo. Viene del poder. Listo, Yarif. Siguiente. Juan Coaquira. Juan Coaquira. El otro es salir. ¿Dónde va? Tercera conjugación. Tercera conjugación. Muy bien. Y ya está conjugado allí, ¿no? Salir. Sí. Listo, ya está. Salir. ¿Listo? Ya está. Ya está allí. Tercera conjugación. Ya está. Listo. Para la pregunta seis, chicos, igualmente va a quedar como tarea. Porque van a tener que redactar oraciones usando dos verbos simples y uno compuesto del ejercicio cuatro. Es decir, con llamaba, quedaba, habría sido, es el único compuesto, así que es el único con el que van a tener que escribir. Puedes, vivía y salir. Van a tener que escribir. ¿Ya? Redacta oraciones usando dos verbos simples y uno compuesto. Mis, dice del ejercicio cuatro. ¿Cuál es el ejercicio cuatro? Cuatro, no cinco. Ah, del ejercicio cuatro. Entonces, es de... Ha llamado, ha comprado... O puede ser tiene, ¿no? Tiene. Mis, pero serían los verbos iguales en cada oración. Porque son repetitivos. Vendrían a repetir. Ya, van a tomar, ahí, corrijan y pongan del ejercicio cinco, ¿ya? Corrijan y pongan allí del ejercicio cinco. No del ejercicio cuatro, sino del ejercicio cinco. Mis, mi duda, mis, mi duda era por... ¿Dónde, mis? ¿Cómo identificar un verbo simple y un verbo compuesto? Un verbo simple tiene solo un verbo, una palabra, y un verbo compuesto tenemos el verbo auxiliar a ver, más un verbo en participio. Mis, o sea, el verbo simple vendría a ser que no tendría ninguna conjugación. No, 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 no. No estoy hablando de... A ver, a ver, a ver, a ver. Por ejemplo, ya voy a borrar aquí. A ver, y acá abajo tenemos un espacio. A ver, por ejemplo. A ver. Ya. Por ejemplo, tengo aquí, ¿no? Jugué. Comí. Escribí. Todos estos son verbos simples. Un solo verbo. Un solo verbo. Los compuestos son el verbo haber, más un participio. ¿Cuándo es un participio? Cuando acaba en... Hado. En ido. En to. Ok. To. So. Cho. Ya. Tengo el verbo haber conjugado, más un participio. Entonces, yo puedo decir, he jugado. He jugado. Tengo el verbo haber ahí adelante. Había escrito. Verbo haber en pasado, más un participio. O puedo decir, ha comido. Verbo haber, más un participio. ¿Sí? ¿Sí? Sí, mis. Ok. Entonces, todos estos de aquí son simples. Estos de aquí son simples. Todos estos de aquí son compuestos, porque tienen el verbo haber, más un verbo en participio. He jugado. Hado. Es había escrito. Hito. Oto. ¿No? Ha comido. Hido. Entonces, el verbo haber, más un participio. Por eso en la... Mi sensación es comparar el simple con el compuesto. ¿Perdón? Es, este, fácil, este, saber cuál es simple y compuesto. Así es. Cuando veas, cuando observes... Que tenga dos verbos. Que tenga dos verbos. Por eso digo, el verbo haber, más un participio, estás hablando de un verbo compuesto. Y vamos a recorrer. ¿Ya? Listo. Entonces, aquí, por eso repito, para la actividad seis, toma los verbos de la actividad cinco. Aquí corrige. Por eso te estoy diciendo que aquí pongas no ejercicio cuatro, sino ejercicio cinco. Ahí lo... Mi, yo ya lo hice la seis, ya. Ok. Bueno, si ya lo hiciste, ya está. Listo. Entonces, vamos con la siguiente actividad siete. Dice, a ver, subraya los verbos en cada oración y escribe al lado su infinitivo y a la conjugación a la que pertenece. Su infinitivo, no te olvides. Infinitivo, cuando terminen. Ar, cuando terminen en er, cuando terminen ir. Ok, infinitivo. Y hay que colocarle la... Así es. Primera conjugación ar, segunda er, tercera ir. A ver, rapidito. Mi padre cocina muy bien. ¿Cuál es el verbo? Cocina. 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 Ya. Cocina. Vamos a reconocer verbos primero. Te espero aquí. ¿Cuál es el verbo? espero hubiera preferido ir mañana, ¿cuál es el verbo? ir ir aquí hay también hubiera preferido ir todo hubiera preferido ir, todo recoge la habitación Pedro ¿cuál es el verbo? recoge ya está mi tía Ángela conoce muchos países, ¿verbo? conoce los abuelos de Luis viven en mi barrio viven ¿qué tienes que hacer? escucha aquí cocina viene del verbo primera conjugación cocina viene del verbo cocinar es entonces de la primera conjugación en la segunda verbo esperar esperar está en la está en la primera en la primera conjugación hubiera preferido ir en la segunda en la segunda hubiera 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 no mis en la tercera en la tercera conjugación hubiera viene del verbo haber acá hay varios verbos ¿no? está el preferido viene del verbo preferir ¿no? y bueno está ahí el ir ¿no? ir entonces aquí a ver está en la segunda conjugación segunda vamos a ponerla así nada más en ir y si tercera muy bien aunque acá vamos a poner los dos juntos preferir e ir están en la tercera ya está listo recoge deriva del verbo recoger 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 está en la primera segunda tercera segunda 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 conjugación conoce del verbo conocer conocer segunda conjugación segunda conjugación ajá y el último el verbo es vive vivir vivir está en la tercera conjugación tercera conjugación tercera conjugación listo listo chicos uy se nos acaba el tiempo chicos vamos a volver a ingresar ya se nos acaba el tiempo vamos a volver a ingresar a ver vamos a llegar hasta donde nos permita y luego volvemos a ingresar igual completen ya está ya está ya está completé ya lo completé mis ok 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 ¡Gracias!